¿Qué pasa, Alejandro, tío? ¿Qué tal? Últimamente no se te ve ni por tu canal. Es una cosa, tengo demasiado... Es increíble, ¿eh? Ojo. Ah, aquí tendría que haber un yate, un barco al final, pero espérate porque igual no está, ¿eh? ¿Cómo? ¿Un barco? Sí, sí, el yate ese tocho. Mira desde ahí arriba a ver si se ve al final, ¿le ves? No, no se ve. Ah, que no está, ¿no? ¿En serio, tío, no está? A ver. Te ha jodido la miniatura, tú. Me he cago en la... Y te has jodido y te has caído. Olo, y me muero, seguro. Hay mazo delante ahí, ojo, porque tan fuerte, ¿qué dice? Olo, sí, que es con el paracaídas abierto, o sea, sin abrir, te caes. No se ha jodido como que te caes de boca. ¿No te ha jodido el otro? Sí, te caes de bocaza. Vale, voy aquí. ¡Salta! ¿Ves? Acá no salta. No. Ves, te lo he dicho. Vaya normal, tú. A ver, vale, matame, anda abajo. Voy a intentarlo, ¿eh? Venga, a ver si eres capaz, ¿eh? Voy a intentarlo. ¡Ahí está bien! Pero si estás ahí al lado de la orilla, pesado. Venga, vale, pues subo. Es que, no sé, ¿por qué una vez que tengo que me mate no me matas? Es que no sé si tienes un problema en la cabeza. ¿Eso salta o no salta, tú? Sí, 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 sí que salta. ¿Te tienes que poner al borde o cómo va eso? Va sin saltar, en plan andando y lo salta. ¿En serio? Sí. ¿Pero eso cómo es? O sea, ¿no le doy al cuadrado entonces? No, no le doy. Vete corriendo y ya está. Como me está estrellando, lo vas a flipar, ¿eh? Flipao. ¡Mieee! ¡Vamos! Pero tú, flipao, esperate un poco, ¿no? Estoy aquí detrás tuyo. Pero ¿cómo vas a salir ahí sin saltar? Ya verás tú al lado. Al lado, es verdad. Es que tus consejos... A ver, esperate, te mato, ¿eh? ¡Que estoy aquí al lado! Joder, tú vaya. ¿Y si hago la sucia, tú? ¡Mieee! ¡No! ¡Qué tonto eres, hijo! ¿Te ha salido bien? Se me ha tirado de cabeza y hay aquí un molusco, tú. ¿Te tiro un RPG y lo...? Sí, en la abajo, tirame un RPG. Es que hay un molusco ahí y digo, lo mismo lo cojo, tú. ¿Qué te ha ido ahí cuando has explotado porque no llego más, eh? ¿Qué malo eres tú? ¿Dónde estás? En la... Ahí está. En la... ¡Pero va a traerse, estoy aquí al lado! Ah, vale, te veo, te veo. Quédate ahí. Vas a ir a tu, pues, entonces, 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 me he ido a hacer la sucia a tú y me he tirado de acá. Me he copiado lo que siento, pues, el... el agua con la boca, tú. Me esperas, Majo, un poco. Escucha, hay barcas, eh? No sé por qué. Sí, sí, hay barcas. Pensaba que iba a haber un yate, porque la miniatura ponía que estaba el yate, pero hay barcas, yo, así que... ¡Ojita! ¿Me esperas un poco, vale, Majo? Ten cuidado. Yo estoy aquí, eh, estoy esperando. No, pero espérate ahí, Majo, espérate un poco, eh. Que te estoy esperando, abeja. Ahora hay que hacer aquí un finuras, ¿no? Finuras Mod. Finuras Mod, sí. Uf, ahora lo llevo, eh. Vale. Uf, vale. Finuras... Vale, estoy aquí. Estoy en la rueda. Vale, estoy en la rueda. ¿Qué hay que hacer ahora, tú? Pues seguir pa'lante hasta que... ¡Tinuras Mod! Pero tú, espérate un poco, alma de cántaro. A unos arbustos, tú. Pero te quise esperar un poco, Alejandro de Dios. Tienes arbustos, si me quedo quieto, me caigo. Bueno, pues quédate quieto. No. No. Imparte ahí, te mueras, tía. A ver, te pego un misilazo, hija. No, 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 hasta aquí, te vas a dejar de abajo. Buah, me he pasado los árboles, eh. Los árboles. ¿Son jodidos o qué? ¡Hostia! Sí. Espérame después de los árboles, ¿no? ¡Qué pesado en esperarte, hija! ¡Pero que esto es un parkour! Hay que hacerlo juntos, tío. ¿Qué coño hay que hacerlo juntos, tío? Por aquí. ¡Dale! Pues es que no ve nada. Claro, tira recto. Tira totalmente recto. Sí, claro. Totalmente recto. Sí, joder. Aquí nos vamos a caer. ¡Me cago en su puta vida! ¿Te has caído? ¿Cómo no voy a caer si no se ve nada, tío? ¡No! ¡Madre mía, coge la barca, anda! ¡Coge la barca! Eres el de los Miami, hijo. Ah, no, no puedes subir, eh. No, bueno, no, 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 no es intentarlo. Sube ahí con un bug. ¿Qué cojones? A ver... Igual puedes subir, eh. Puedo hacer a la sucia. ¿Puedo hacer a la sucia, Alejandro? ¡Madre mía, tú subes! Aquí ya te sois pocos, eh. En la miniatura ponía que había ya... ¿Qué haces, flipado? Nada, te estoy fijando, pero nada más. A ver, pues no te fijes tanto. En la miniatura ponía que había yates y demás, tú, pero... Nada más, que el único yate que hay es este. Sí, sí, eso de yate tiene poco, eh. Eso de yate tiene poco, y tiene más de barquita, tú, para los domingos, ahí, darte una vuelta. ¿Tú tienes una barca, tío? Esto lo tengo aquí en el Pittsburgh. Ahora, espera un poco, ahí, Majo, anda, no sabes al pesadete. ¡Qué pesado es esto! Es que eres un brazo, tú, ¿para qué sigues corriendo para adelante? Porque me pongo nervioso estando quieto. Bueno, pues no te pongas nervioso, tío, relájate un poco. Ya, macho, es que no te voy a dar el video, ocho días, pues claro. Estoy muy activo, podríamos decir. Sí, sí, activo, pero no sé dónde. ¡Oh, sí! Vale, le vamos. Vale, voy, eh. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, papi! ¡Uh! Vale, lo llevo, eh. ¡Hop! Vale, lo llevo. Vale, voy para allá, eh. A ver, ¿dónde estás, hijo? Pues voy a pasarme la finura roja. ¿Tú dónde estás? Bien, yo estoy aquí, al final casi ya, eh. ¿Cómo estás puesto los árboles, tú? ¿Alguna técnica o algo? Yendo recto, tú. Claro, yendo recto, pero es que... ¿Sabes qué ha pasado? Que me he puesto la primera persona y ya, pues se me ha desconcentrado esto tú y se ha puesto viniendo para Nosferatu, tú. Estaba Nosferatu ahí con su primo. Me ha pasado lo mismo a mí, pero yo lo he retomado, güey, que ese es que... Pues yo no lo he retomado. Vale, estoy otra vez en la mierda esta, eh. No se puede hacer la sucia, no. Es larguísimo, ¿no? Tú. Más o menos, eh. Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo vas? No sé. A ver, ¿dónde estás? Sigue, sigue recto, sigue recto. Vas bien, vas bien. Ahí lo tienes, primo. ¡Madre mía, tú! No me lo creo, eh. Está otro. No sé ni por dónde iba, tú. Vale, estoy aquí, tío. ¿Dónde estás, Alejandro? ¿Dónde estás, tú? ¡Al final! ¿Dónde estás? Aquí, al lado tuyo. ¡Alejandro! ¡Mirad, está allí, tú! ¡Qué flipado! Esto ha llegado ya en notas, tú. Es que es muy fácil esto, tío. ¿Qué fácil? Vale, espérame tú y hacemos una agarrada de bienes. ¿Te has pasado la primera, flipado? Claro. Bueno, la primera no, porque me he estallado contra el agua. De repente, eh. Bueno, la primera que lo has intentado, eso ha sido un poco fail. Sí, ha sido un poquito. Una poquina sola, eh. Vale, lo llevo, eh. Dejadelo, lo llevo. ¡Mio! Vale, vale. Lo llevo, eh. No será la parca de Pablo Escobar, tú. Con esa se iba por el ma... Se lo traficaba, tú, ahí en Miami, al principio. Tú, deja de tocarme los huevos, eh. Es que te estoy viendo ya, pero con el avioncete abajo. Y solo te ve a ver, deja. Casi me caigo, chaval. ¡Uf! ¿Quieres que te mande un poquito unos regalos? ¡Dete quieto! ¿Qué haces? Es que esto explota, tú, y colisiona todo, eh. ¡Quieto! Verás. Espérate, no, Alejandro, si es que viene la electricidad ahora. No me rayes. Cuidado, eh. Voy a verte. Vale. ¡Uf! Veamos, ¿qué hay que hacer aquí? ¡Uf! ¿Me tengo que subir a esto, rojo? ¡¿Qué?! ¡Cabrón, ¿qué haces?! ¡Corre, pásalo! ¡Si solo me queda un palo ahí, tú! ¡Espera, espera! Que te recoge y te pasa a lo otro. ¿Pero cómo me ha salido? ¿Me ha dejado un palo el idiota, tú? ¡Un palo! ¡Míralo! ¡Es que no es bobo, tú! ¡Es que es un normal! ¡Escúchame! Me voy a subir en la barca esta. Ponte al rap del este y me subo encima tú ya, tú. Vale, vale, vale. ¡Qué idiota! ¡Ya había llegado ya, tú! Bueno, ha llegado, ha llegado. Sí, sí, ha llegado. Cuidado con la hora, eh. Baja, baja, más. Ahí, ahí puede saltar, ¿no? Me ha subido. ¡Qué cojones! ¡Sube, sube, sube! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que me das, que me das! ¡Salta! ¡Bua! ¡Lo llevo, lo llevo! ¡Lo llevo! ¡Bueno, que hay que estar por la ventana, hijo! ¡Entro, Pablo! ¡Madre mía! Vale, vale, voy, 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 voy. Pensaba que te hayas hundido, tú. No, no, estaba ahí yo a tope, tío. Uf, pensaba que te hayas hundido, te lo juro, tú. Ten cuidado aquí, eh. Ten cuidado aquí, eh. Que es muy traicionero, esto. No, no, esto ya, esto ya, esto ya, esto ya. Este está hecho, tío. Hostia, bueno, espérate, porque igual casi me tiro, tú. ¡Vale! ¡Nya! ¡Uf! ¡Madre mía, Alejandro! Hacemos una pelea de cazas, cógete otro que se está reventado, tú. No, no, esto está bien, eh. ¿Seguro? ¿Cómo se cambia de hidra a caza? ¿Eso se podría hacer, no? Dale a la derecha, tienes que darle al botón derecho, creo que era. Y o a la izquierda, algo de eso. Era una flecha. Vale, voy a coger un caza tú, esto es un hidra. Ah, sí, era el botón, ese era el botón derecho. Venga, tú, vamos a hacer una pelea de cazas de estos, tú, de hidra, va. Vale, estoy, eh. Espera. Espera, espera, espera que me suba, que te conozco, tú. ¡Cuidado! ¡Oh, no! Mejor de helicóptero, de helicóptero, bájate, dale, ven, de helicóptero, tú. ¿Por? No sé, porque siempre las hacemos de cazas. Vente, 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 mejor tú un helicóptero, tú. Vente, vente, mejor un helicóptero, tú. ¡No! ¿Qué? ¡Recogeme, recógeme! ¿Qué idiota? ¿Cómo te recojo? Con el caza. Con el caza. O sea, mira, que, 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 es que, mirate, mirate, están todas las armas donde tenía que estar el puto, el puto, el yate, ¿no? El yate, están ahí encima, qué bien, tú. Qué graciosos. ¿Dónde estás, hijo mío? No tenemos la texturita. ¿Estás jugando a Raft? ¿Tú? ¿Dónde estás? Estoy aquí con los tiburones. Escucha, pero tienes un caza. Pues si es un helicóptero, eso no vas a poder matar. Escoge. Sí, sí, tú te subes aquí, tío. A ver si me puedo subir a la de abajo. A ver, voy a bajar, es que hay muchas horas. ¡Hay mucho oleaje, Alejandro! Está la más picada, está la más picada. Está la más picada, eh. Ojo, cuidado. Cuidado que voy a subir ahí. Pues es que en cuanto subo me voy a pegar una ojo. Tienes que dar al cuadrado, triángulo, no, eh. ¿Qué haces? No se puede. ¡Si me he tirado del puto avión! ¿Y para qué te tiras? ¡Que se me ha tirado solo! Eres bobo, hijo. Me ha atropellado toda la helicía, hijo. Mira, mira. Me voy al fondo del mar, tú y hay un caza. Mi helicóptero. Mira, mira, estás un caza aquí, tú. ¡Eres un amigo! ¡Se está cogiendo los peces, tú! Mira, chaval. Un caza y mi helicóptero tiene que estar por ahí. ¿Este es el caso, uno? Mira, ahí está mi helicóptero, tú. Mira, mi helicóptero en el fondo del mar. ¡Qué bien, Alejandro! Muy bien, hemos gastado 7 millones de helicópteros. ¡Muy bien! Parece el Titanic, tú, cuando fueron ahí a cogerlo, eh. Increíble. Esto es la polla. Lo has hecho muy bien, Alejandro. Sobre todo tirarte ahí en el mar. ¡Perfecto, tío! Hombre, yo te he recogido, tú no, eh. Hombre, hombre, igualito, igualito. ¡Hombre, me ha aparecido!